Tengo la conciencia tranquila, nunca seré un puto policía Tengo la conciencia tranquila, nunca seré un puto policía Puto policía, puto policía, puto policía, puto Necesitaré para uniformarme, mi vocación no será joderte No querré te echarte, ni tus brazos me enferme No querré tenerte ni a hostias inflarme Tengo la conciencia tranquila, nunca seré un puto policía Tranquila, nunca seré un puto policía Tengo la conciencia tranquila, nunca seré un puto policía Puto policía, puto policía, puto policía, puto Se quedan con lo decomisao, dicen que es para información A ver si te informas de esto, que eres un mono cabrón Mono cabrón, perro traidor Mono cabrón, perro traidor No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!